estimados buenas tardes soy maxi hoy quería mostrarles otro componente digamos de todos los que ya hemos visto de los cuatro principales que son bobinas diodos condensores y resistencias hay variaciones de lo mismo como fue el transistor que fue una conexión de varios de dos diodos tenemos esto que son los ssr lo van a ver como ssr escrito así es silicon controller rectifier que es un rectificador controlado de silicio y también los van a ver como tiristor es igual es como lo llamen diferente de manera pero es lo mismo se conecta igual que un diodo pero tiene una característica especial tiene aquí una tercer pato con puerta el tema es que como digo siempre cuando ven uno de ellos tiene la misma forma que un transistor de hecho volviendo al probador de componentes yo coloco este aquí que siempre les digo que es práctico para esto lo colocamos y nos va a decir a ver qué es un transistor lo ven transistor pnp normal ahora colocamos este que a la vista es igual o sea que realmente no cambia lo que sí cambian las letras ahí dice tic 106 o algo parecido no lo verí pero imagino cuál debe ser colocamos acá y no dice ti distor pero fíjese la simbología es ánodo cátodo y una g eso significa gate o puerta o con puerta cómo funciona les explico vamos a suponer que aquí tenemos un interruptor un pequeño interruptor muy chiquito o algún tipo de circuito integrado que ahora veremos que es un circuito integrado que hace una intermitencia de pulsos me provoca esto son un terminado punto quiero encender a esta lámpara entonces digo bueno si coloco un relé va a suceder lo mismo pero no esto soporta mucha potencia es muy rápido y no hay chispas en un relé tiene un contacto mecánico aquí cuando uno le coloca tensión en la bobina se juntan estas dos hay un resorte aquí o un muelle no esto genera un desgaste velocidad tiempo es mucho más costoso en cambio el tiristor simplemente requiere una compuerta como es un diodo recuerdan que los diodos andan en 0,5 volt 0,6 volt digamos de conducción que ya empiezan a conducir bueno este diodo está abierto en un determinado momento yo le envío 0,7 volts más o menos tampoco es muy exacto no hace falta algo preciso para el ssr entonces comienza a lucir la lámpara enciende ahora acá el voltaje en continua en el caso del distor o después vamos a una variante que es triac que es igual pero para corriente alterna después lo vamos a ver esta tensión de acá que es por ejemplo 120 volt por ejemplo y esta lámpara es de 10 amperes es muy tocha es muy grande tiene mucha luz el relé cuando abre y cuando cierra con semejante cantidad de corriente probablemente se rompa se va a romper seguro o el relé tiene que ser muy grande muy costoso y va a durar muy poco tiempo la chispa prácticamente no está porque lo que hace el diodo es empezar a conducir la única desventaja que le podemos encontrar es que sólo va a conducir y no va a parar nunca es como una pinza perro o una digamos es una pieza se piensa que uno aprieta y después no aflojan nunca hasta que uno no les libera bueno el triac hay que cortarle la corriente cortarle la circulación o cortarle aquí poner un interruptor como éste cuando uno levanta y libera la luz apaga inmediatamente y es más uno lo vuelve a unir y sigue apagada hasta acá acá no recibe 0,7 voltios 0,6 0,5 hay que mirar las hojas de datos del triac del triac lo que fuera que mirarlo bien ok es así como funciona es una compuerta de una sola vía pero controlada es tal cual un diodo pero controlado el tema es que de estos triacs este es muy pequeño es para controlar 1 o 2 relés o alguna trámpara pequeña hay triacs que tienen esta forma que tienen forma como de una tuerca común visto de frente no acá tienen un tornillo que se puede enroscar a una a un gran disipador de calor lo van a ver porque acá tiene un gran terminal marcado así en forma de ojal y acá tiene un pequeño cablecito que es el gate o compuerta y bueno en este normalmente esto es el ánodo esto es el cátodo puede ser al revés hay que mirar las especificaciones de cada fabricante pero esto es muy grande y uno cuando tiene en la industria cuando tiene un motor muy grande de controlar una cinta transportadora de mercadería algo con muy con mucha potencia algo que sea bien tocho bien grande requiere de controles de potencia y esto es electrónica de potencia un triac tránsito activo activo activista lo que hacen es controlar con un pequeño voltaje muy pequeñito una gran carga una gran potencia de acuerdo igual que un relé que un relé necesita la corriente para mover la bobina del relé una vez que la bobina se movió impulsó a los contactos y ya arranca y por acá conduce ahora acá se tiene un arco voltaico recuerden que como le expliqué en tensión y voltaje cuanto más grande sea la corriente el voltaje mayor se requiere la fuerza para conectarlo y desconectarlo los motores sobre todo como les expliqué recuerdan que la bobina de cualquier motor o cualquier elemento que tenga bobina tiene una gran inercia requiere de mucha fuerza para llenar la llenar la de corriente y de hecho cuando uno la desconecta por estos dos terminales libera una gran cantidad de corriente una mucha cantidad miles de voltios y eso se produce en la chispa recuerdan recuerden eso esa chispa esa gran chispa que produce es lo que quema o daño cualquier relé un interruptor manual para manejar un motor que por ejemplo le suelen llamar hp horsepower o potencia en watts imagínense un motor de 10.000 watts o sin ir más lejos vamos vamos a hacer algo más tocho vamos a hacer un motor de 100.000 watts como lo controlan imagínense el tamaño y la magnitud del interruptor para controlar esto y si lo quiero encender apagar encender apagar o controlar su velocidad sería inviable un relé se rompería inmediatamente y no funcionaría en cambio el ssr puede controlar semejante cantidad de corriente que circula por él con mucha facilidad sin dañarse a muchos ciclos de vida miles de millones inclusive de encendidos y apagados incluso hasta por segundo porque si es corriente alterna recuerden que la corriente alterna hace esto o sea yo le envío 0,6 voltios va a encender el relé a partir de acá y va a conducir todo esto cuando llegue a cero se va a cortar y se va a pagar entonces acá esto no va a existir cuando vuelva el otro ciclo hacia arriba el relé va a volver a arrancar a volver a funcionar a partir de 0,6 voltios de acuerdo esto este control si prestan atención es una parte de este ciclo otra parte de este este no está o sea que no conduce todo el tiempo la conducción acá es de un 35% en este caso es entonces qué quiere decir que esto no va a conducir no va a conducir oscilando o menor entonces la lámpara valumen va a tener menos luminosidad y mirar menos el motor va a ir más lento controlando acá esto con otro controlador ya sea un diac ya sea un triac o un circuito que lo maneja podemos controlar la potencia de la luminosidad la que ilumina la lámpara su luminosidad entienden eso es lo que hacen los ssr los triacs es es muy simple de entender cuando lo explicamos de esta manera hay un cálculo que hay hay una electrónica de colocar acá no es muy simple de calcular todo es una matemática que después la veremos en su momento como siempre digo pero para que entiendan que es un ssr y cómo funciona y un triac sería algo parecido o sea pero su simbología es ésta si se dan cuenta lo que estoy dibujando van a entender por qué lo hago así lo ven en vez de ser un solo diodo como es el día perdón como es el listor con una puerta son dos listores pegados y esto funciona en alterna esto quiere decir que va a conducir en el ciclo positivo y en el ciclo negativo siempre por cruce por cero se va a apagar pero dependiendo de la cantidad de pulsos que yo le envía acá de la manera que se los envíe podemos controlar esta reacción pequeñita o podemos controlar toda la fracción entonces la lámpara va a recibir oscilaciones de luz oscilaciones de o sea en vez de tener todo el tiempo energía va a tener 220 volt pero va a tener cortada esta parte cortada la otra y eso es eficiencia entienden si cuando uno más de una vez habrá visto en una casa cuando llega y ve la luz o un ventilador con una perillita donde acá hay un simbolito como de de iluminación y uno gira esto hacia allá o lo aumentó lo reduce se fija que la lámpara ilumina menos las lámparas iluminan tienen menos iluminación o más iluminación bueno eso funciona cortándole el ciclo uno creería creería que esto reduce el voltaje con una resistencia no eso sería tremendamente ineficiente y si la lámpara en vez de recibir 220 volt con su intensidad le coloco una resistencia todo el calor que la lámpara no ilumina se pierde en calor por la resistencia en una resistencia muy grande muy tocha demasiado grande aparte variarla tendría que ser un reo stato porque ya no es un potenciómetro sino un reo stato que después veremos lo que es un potenciómetro pero esto sería muy grande sea muy ineficiente y todo esto se pierde por calor y hoy en ningún momento es adecuado desperdiciar energía no tiene sentido entonces si le cortamos el ciclo en un punto lo cortamos lo hacemos trabajar sólo esta parte sólo esta parte hacemos la resta acá tenemos un 55 un 60 por ciento y a 460 vemos que el 40 por ciento resultante va a ser lo que la lámpara va a iluminar y el otro el otro porcentaje simplemente es falta de falta de tensión falta de corriente entonces la lámpara va a lucir menos y no van a gastar energía de acuerdo esta es la magia que es en los triacs los tristores o los ssr como les guste llamarlo o sea ssr y historias lo mismo triac no el triac son dos ssr es pegados que son para trabajar en alterna hay otro componente que se llama diac que también es para controlar a un triac que después lo veremos eso es algo más complejo de explicar porque requiere un cálculo más más algo más complejo pero porque cuando yo les dije que había de controlar la cantidad de pulsos que recibía un triac necesitamos un controlador acá un integrado o algo más complejo no no nada de eso hay algo hay un componente mucho más simple que se llama diac ya después lo veremos se escribe así que lo que hace es trabajar en conjunto con el diac y trabajar como dimmer como control de potencia esto a niveles chicos es el de una casa pero a nivel industrial se usa muchísimo está no es que un tránsito un triac o un director es sólo para encender algún relé o alguna cosa eso lo vamos a usar nosotros acá en el taller pero en electrónica de potencia realmente se usa muchísimo para controlar grandes motores velocidad de cintas transportadoras de hecho los coches eléctricos tienen controles por triac y tristores ya lo vamos a ver son muy usados en mucho pero eso es electrónica ya industrial pero quiero que lo sepa porque me lo han preguntado y quería explicarles cómo fue un tristor o un triac dependiendo de cómo se usa y de qué manera recuerden tristor y triac son controladores son diodos como cualquier otro diodo pero uno puede controlar cuánto tiempo está encendido y de qué manera y toda esa conmutación encender apagar encender apagar encender apagar se hace dentro del componente no hay chispas no hay humo y no hay ruido y duran muchísimos años trabajando continuo si les gusta la explicación si hay algo que no entendieron por favor háganmelo saber en los comentarios a veces sólo un poco rápido quiero explicarles todo y puedo que me equivoquen algo les pido disculpas pero me lo preguntan y yo los contesto por el por la por el chat no hay ningún problema si les gusta el vídeo dejemos un like que eso me ayuda muchísimo les agradezco mucho por escuchar